Queremos informar a todos los medios de comunicación y a todas las personas que están observando que el día de hoy se presentaron a las oficinas de la Municipalidad de Guatemala en el edificio y en varias áreas de la Municipalidad, precisamente en 17 áreas. Dentro de ellas tenemos la Dirección de Desarrollo Social, donde está el área del adulto mayor, apoyo a la niñez, en la Dirección de Educación y Cultura, en Desarrollo Social, en el área de Comunicación Social, en varias áreas, son 17 áreas también en donde se presentaron representantes del Ministerio Público acompañados de elementos de la Policía Nacional Civil con una orden de allanamiento. El alcalde Ricardo Quiñones ha dado la instrucción de que apoyemos a cada uno de los fiscales del Ministerio Público para que puedan tener toda la información correspondiente, a pesar de que la notificación no viene específicamente por un caso, sino que viene abierta. Esta es la que me entregaron a mí como Director de Comunicación Social, en donde ustedes pueden observar que sólo habla referente a un caso, pero no dice específicamente cuál es, por lo que ellos tienen acceso a toda la información referente a estas direcciones. Como repito, tienen las puertas abiertas de la Municipalidad de Guatemala, acá no se oculta nada, la información es de carácter público y el alcalde ha sido muy enfático en informarle a cada uno de los encargados de las áreas, de las direcciones en donde se encuentran fiscales del Ministerio Público que pueden obtener la información. Siempre basándonos en la ley y por supuesto respetando los derechos de cada una de las personas, tenemos adulto mayor en cada una de las áreas, tenemos gente y personas embarazadas en la dirección de la mujer que estamos solicitando que se respeten sus derechos y puedan acudir o ir al baño en determinado momento. Tuvimos esa complicación en uno de los primeros allanamientos que ellos realizaron a la Municipalidad de Guatemala. Tenemos en el área de educación y cultura a niños que están en las escuelas de arte, pues en este momento todos fueron dirigidos hacia una de las oficinas, se les retiró celular, toda la comunicación correspondiente y lo que estamos pidiendo es que tengan el apoyo para poder dirigirse a cada una de esas áreas. Esta es una institución administrativa y en ningún momento corre en peligro, como para llegar con alrededor de 10, 12 o 14 elementos de la Policía Nacional Civil a cada una de las áreas. No es necesario, tienen abiertas las puertas, ellos no corren peligro, la información está disponible para que ellos la puedan extraer sin ningún inconveniente. Por otro lado, también hubiera sido necesario el poder solicitar, como en otros casos, la información para no paralizar cada una de las direcciones en las cuales ellos se encuentran presentes en este momento en donde se ha paralizado la labor municipal para los vecinos de la ciudad capital y sí es importante recordarles que toda la documentación es administrativa, es de carácter público y ellos pueden tener acceso en cualquier momento a la documentación que nosotros tenemos acá para que ellos la puedan tener. También pedimos que se respete la documentación por parte de los representantes de la CICIG, hay documentación importante que si en determinado momento ellos extraen algún expediente de carácter necesario para ellos, pero en el cual nosotros no tenemos copia y haya documentación o información o trámites de los vecinos, que por favor se respete este documento, que se respete la privacidad del trámite que está realizando cada uno de los vecinos para que esto no se atrase. También para ellos y no tengamos la pérdida de tiempo en los trámites correspondientes y en el accionar de la Municipalidad de Guatemala. Solicitamos que se respete el debido proceso, es lo más importante. Lo que les pedimos a los representantes de la CICIG es que se respete el debido proceso, que se respete a cada uno de ellos que se encuentran en esta área. Gracias. Gracias. Gracias.